Esta vez es un video de mi canal amigos, a ver me voy a quitar esto porque sinceramente no veo nada Es mi primer video del año, sinceramente me siento muy nervioso, muy apenado, se que soy un tonto Se siente muy cool grabar así a dos camiones Tengo muchas cosas que explicarles porque he recibido muchos mensajes que dicen Marcos, ¿por qué no has subido videos? Marcos se fue de YouTube, ¿por qué ya no estás en tu casa? ¿Cómo está tu bebé? Y muchísimos mensajes que he recibido Les voy a dar una pequeña explicación de todo lo que ha pasado, ¿por qué no he subido video a YouTube? Sé que estoy inactivo desde diciembre, que no he subido ningún video en mi canal Han pasado muchísimas cosas y eso es lo que les quería decir porque esta es mi nueva habitación Si amigos nos hemos mudado, ahora el cuarto ya no es color azul, ya no está el nombre que dice ahí atrás Marcos Ramírez Y de esto se va a tratar el video Hemos grabado la mudanza, siempre dicen que los cambios son para algo mejor Sinceramente lo de la mudanza fue muy rápido porque todavía queríamos esperarnos un poquito más Las cosas se apresuraron, no me dio tiempo casi de grabar Grabe el momento donde estamos vaciando todo Llegan muchísimos recuerdos porque yo siempre he vivido ahí Ahorita que me salí me dio sentimientos, sinceramente les voy a decir si se me salieron las lágrimas Pero como se los dije, todos los cambios son para algo mejor Yo me siento ya contento, me siento feliz que ya estamos aquí en una nueva casa Si este video es muy apoyado y reventadísimo a likes, vamos a enseñarle la casa Y después de este gran video, de este gran cambio se vienen muchísimos videos que ya tengo preparados Yo los estoy editando porque se los quiero enseñar a ustedes Así que quiero que dejes tu like en este video, te suscribas al canal y activa la campanita para que te lleguen todos mis videos Muchísimas gracias por ver este video amigos, les prometo que se vienen muchísimas cosas épicas Vamos a regresar el tiempo a la mudanza Ok amigos, estamos aquí en mi habitación y como lo vieron anteriormente, estamos haciendo la mudanza Hay que guardar demasiadas cosas en el cuarto, lo más pesado es la cama Vamos a comenzar, Vale ya comenzó con sus cosas, ¿o no Vale? Si, ya empecé a guardar todo, lo mío, lo de Alana Ya vieron, Vale me dejó solo, bueno, no es cierto, pero vamos a empezar a acomodar esto Porque pues siempre se nos hace tarde, la mudanza ya viene en camino Nosotros no tenemos todavía nada guardado Miren, hay que llevarnos la silla gamer, estos muebles de Alana, estas cajas, zapatos, zapatos, zapatos Mucha ropa, ya hay cajas y todavía falta todo esto ¿Quién quisiera estar como Alanita? Bueno, yo voy a empezar a guardar toda esta ropa, estas chamarras, estas camisas Y vamos a bajar todo esto de acá, igual a acomodar todo esto De este lado todavía tengo más cosas, o sea, no sé cómo le vamos a hacer para desmontar la tele, Alan Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos, ¿ok? Como pueden ver, ya casi no hay cosas aquí atrás Ay, cuántas cosas grabamos en este cuarto Pero bueno, vamos a acomodar todo esto para terminar porque la mudanza ya no tarda en llegar Pues bueno, esto está vacío Este dibujo se va a quedar en esta pared, así que Porque un día se nos puede antojar quedarnos aquí, ¿no? Igual ya quiero enseñarles allá todo cómo está Ahora sí, amigos, se escucha eco, ¿vale? Sí Parecía chiquito el cuarto, pero muchas cosas Así que ya subimos todos a la camioneta Miren cómo estoy, estoy totalmente sudado Pero bueno, ahora vamos a ir al departamento a llevar todo esto Bajarlo, acomodarlo, pero es un proceso largo Así que, va a estar siguiendo grabando Ahora sí Vámonos Hemos llegado, amigos Vean todas las cajas que hemos puesto Por este lado Está lleno de puras cajas Oigan, no pude grabar tanto en la mudanza Porque pues yo estaba ayudando a cargar las cosas Estaba atrás en la camioneta Agarrando igual unas cositas Entonces, no podía sacar el celular y grabar Pero bueno, ya llegamos con todas las cosas aquí Al departamento donde vamos a quedar Ahora vamos a acomodar todo Y les vamos a enseñar cómo va quedando Alanita está bien feliz aquí En su carriola Ella, no se preocupa Seis horas después Hey, amigos Oigan, ya es tarde Hemos hecho la mudanza La verdad, yo estoy muy cansado Estoy muy agotado Porque lo estaba haciendo yo solo Aunque Vale me estaba ayudando Pero Vale estaba con la bebé Entonces tenía que cargar cosas Fue la mudanza Traía a una persona Pero tuve que descansar No pude ni grabar también en la mudanza Fue un relajo todo esto Y ahorita regresé a mi casa Bueno, donde dormía Bueno, no me voy a ir para siempre Voy a estar regresando aquí a la casa Pero pues no como antes Que me la pasaba aquí Siempre, siempre en mi casa Les voy a enseñar cómo se ve ahora el cuarto Que hemos traído algunas cosas Que no estaban aquí Estaban en la otra casa Miren, yo tenía este escritorio Este escritorio nos los vamos a llevar A la nueva casa Todos estos pañales Los trajimos Como ya saben Mi amigo Antrax Nos los regaló Nos sorprendió Y nos los regaló Gracias bro Te amo Y pudieran ser más Pero Alana ya se acabó Las primeras dos etapas Dejé el trofeo Cuando gané el video de mi amigo Algunas cositas que ya no me quedan Igual aquí dejé algunos zapatos Que la verdad ya no los uso Y venimos a dejar esta cama individual Que nosotros nos llevamos Nuestra cama grande Y me fui Y dejé todo esto O sea Cargadores Carteras Reloj Todo, todo, todo Memorias Están aquí Muchas cosas importantes Ahora sí les voy a enseñar Cómo luce el cuarto Siento raro ver el cuarto Sí porque sinceramente Estaba acostumbrado Siempre estar aquí Grabar mis videos Y ahorita que casi no hay cosas En la habitación Pues sí me está casi como Como de onda Pero como todos dicen Los cambios son buenos Los cambios son para bien Y hay que darle amigos Pero estoy contento Estoy contento de todo esto Sé que se van a venir Muchísimos videos épicos No había hecho videos Durante mucho tiempo Y siento que este cambio Nos puede ayudar Para mejorar muchísimas cosas más Así que es hora de irnos Con las cosas que se nos olvidaron Les voy a enseñar La habitación donde vamos a estar Y si ustedes quieren Apoyen mucho este video Para que les hagamos Un room tour De la siguiente casa Ok amigos Ya llegamos al departamento Y les voy a enseñar Nuestra habitación Como la tenemos Con todas las cosas Que hemos hecho De la mudanza Se las voy a enseñar Para que ustedes vean Como está Pero va a quedar Fachericente Entramos Y What the fuck Miren Esto fue lo que avanzamos Ayer Que es pues Nada Pero bueno No si avanzamos en eso Colocamos este mueble Pusimos la pantalla De este lado Colocamos estos Cuadros Facherisimo La placa ahí Y aquí adentro A ver Déjenme pasar por aquí Déjenme pasar en todas las cajas Déjenme pasar en todas las cajas A ver Vamos a hacer esto Y Acomode Todas Mis chamarras Bueno A ver Perfecto Quiero romper la cara Vale Queremos pasar No No hay paso No hay paso Pero bueno Acomode todas Mis chamarras Algunas de Vale Y Pero falta Camisas y todo Entonces no terminamos Faltan muchísimas cosas amigos Pero si quieren ver Cómo queda la habitación Y les enseñamos Toda la casa Verdad Vale Si Va a quedar muy cool Porque todavía tenemos que pintar Aquí ya pintamos Este cuarto ya está pintado Antes de mudarnos Venimos a pintarlo De hecho Subimos historias Pero bueno amigos Vamos a apurarnos Vamos a acomodar todo esto Vamos a pintar Y si quieren Que les hagamos un video Enseñándoles Un room tour De nuestro Nuevo hogar Estaría Facherísimo Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campeta Para que den todos mis videos Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta aventura Por este pequeño vlog Como se los dije amigos Todos los cambios Son buenos Así que van a ver Muchísimos videos Facherísimos Así que síganos En nuestras redes sociales En Instagram Fuego Y en todas Como Marco Ramírez Y va a aparecer El de Vale Comentame Que video Quieres ver En la casa Por ejemplo Que nos queremos A dormir Sabes En el patio Nuestra primera noche Aquí en la habitación Con muchísimas cosas Que se pueden grabar Estoy encima De toda la mudanza Y ya sea Amigos Nunca estoy de siempre loco Nos vemos La próxima Bye